Vigo, la ciudad del mar, la de la pesca, la automoción, los grandes transatlánticos, la gastronomía. Vigo guarda en sí misma muchas ciudades, pero faltaba una. Una que pusiese en valor el nivel de sus innovadores, sus investigadores, sus ideas. Esa ciudad ya existe y se llama Citexvi, un centro tecnológico auspiciado por la Universidad de Vigo, Nova Caixa, Galicia, Zona Franca de Vigo y la Junta de Galicia. Una ciudad que alberga las empresas punteras en sectores estratégicos como las TICs o el medio ambiente. Este nuevo corazón del conocimiento ya tiene inquilinos veteranos. El centro avanzado de telecomunicaciones Gradient, los primeros en sumarse a este nuevo proyecto de ciudad. Este es un edificio especial porque precisamente es un edificio que relaciona a las empresas, los centros tecnológicos con la universidad. No es casualidad que esté aquí en el campus de la Universidad de Vigo. Y yo creo que el hecho de que vengan representantes de la Junta, del Gobierno Nacional, del Consejo, yo creo que le da un poco el respaldo de lo que pretende ser. Y nosotros ahí nos vemos reflejados también. Yo creo que para tener este edificio y en nuestro caso para que nosotros existamos, pues ha habido el concurso de muchas instituciones y en caso de la administración, pues tanto de la autonómica, la nacional, como la propia universidad que nos ha permitido estar aquí. Por un lado, conjugamos la excelencia de estar cerca a la universidad, de poder captar gente que sale de la universidad con una excelente formación. Tenemos muchos doctores en el centro y eso posiblemente lo tengan muchos centros, pero los centros que tienen ese tipo de característica después están relativamente lejos de las demandas empresariales. Nosotros estamos un poco en ese medio camino entre las demandas empresariales y la universidad. El hecho es que nuestros ingenieros están colocando, yo no te iba a decir siquiera en Galicia, en España y en el resto del mundo, con un nivel de éxito fantástico. Entonces, yo estoy seguro de que sí, de que los hechos demuestran que el nivel de los ingenieros de teleco de Vigo es altísimo. Tenemos como tres líneas fundamentales de acción. Una es la que tiene que ver con el procesado de vídeo y audio, que es lo que llamamos multimodal. Tenemos un área más telecomunicaciones puras, dedicada a las comunicaciones y a transmisión de información. Luego tenemos una que se dedica a redes y aplicaciones. Dentro de todo eso, para que te hagas una idea, ahora mismo tenemos más de 50 proyectos en marcha, con más de 40 empresas. Entonces, resumirlo todo, seguro que como me voy a dejar alguno fuera, prefiero no hacerlo. Pero, en fin, yo creo que ya hemos demostrado en muy poco tiempo que somos capaces de muchas cosas. Y era difícil que algunos proyectos se llevaran a cabo porque no había comunicación material casi. Entonces, el venirnos para aquí a nosotros ya nos permite, de entrada, y como podéis ver ahí detrás, tener un espacio único para nosotros y, además, en el que no tenemos despachos, como se puede ver, aquí no hay ni el director general que está hablando, tiene un despacho en este centro, porque nosotros tenemos un centro abierto completamente, y en el que, además, los puestos de la gente rotan. Es decir, cada seis meses la gente se va a mover de puesto precisamente para fomentar la colaboración entre las personas que trabajan aquí. Como carta para lo que va a ser el próximo año, nosotros lo que queremos, sobre todo, es que nos han dado un proyecto europeo ahora muy importante y lo que queremos es un proyecto para convertirnos en un centro excelente, nos lo ha dicho así la Unión Europea, queremos que os convirtáis en un centro excelente y nosotros queremos dar algunos pasos en este año para serlo. El Gobierno de España cuenta con ministerio específico para I+, D+, I y su titular, Cristina Garmendia, fue la invitada especial encargada de inaugurar oficialmente las instalaciones incluidas en el Campus Vigues. Hemos trabajado intensamente para hacer posible que precisamente espacios como este sirvan para que nuestras universidades y nuestras instituciones de investigación pongan al servicio de la sociedad española el talento y las ideas que son valiosos activos con los que cuenta nuestro país para salir de la crisis y realmente para construir y consolidar una economía innovadora. Además de la comunidad universitaria, el apoyo institucional gallego estuvo representado por el consellero de Industria, el de Educación, Delegados y un nutrido grupo de alcaldes de la zona encabezados por el de la ciudad de Viva. Pero fue el presidente del Ejecutivo gallego quien quería ver en Citexvi una solución a los nuevos modelos productivos que se avecinan, donde los cerebros gallegos tienen y tendrán mucho que decir. Es cierto que tener infraestructuras y no tener talento no ofrece resultados. Pero también es cierto que tener talento pero no disponer de infraestructuras acaba por resultar poco eficiente. En este caso se dan los dos elementos del binomio. Aquí hay talento y aquí hoy se inicia una infraestructura. Pues está claro, los cerebros gallegos ya tienen ciudad. Está en Vigo y se llama Citexvi. Desde Galicia 10 Televisión recomendamos estar atentos cuando se oiga hablar de aplicaciones para determinar el sexo de un usuario en Internet, para denunciar malas prácticas, para activar electrolineras, nuevos sistemas de alarmas inteligentes, futuros videojuegos y un largo etcétera de desarrollos tecnológicos creados desde Vivo y desde Galicia. Pero para todo el mundo. Para trasladar a las empresas los mejores proyectos de innovación que necesitan la innovación y el respaldo por ser los mejores.